Hola, soy Paulina e ir de compras en el Centro Comercial de Paseo Arcos Bosques siempre me abre el apetito y hoy tengo ganas de comida argentina y ya sé perfectamente a dónde quiero ir. Acompáñenme porque los quiero llevar a conocer el restaurante Dale Boca, comida argentina muy recomendable. Vamos a conocerla, acompáñenme. Ah, y se me olvidaba, bienvenidos al Canal Arcos Live. La fama de la calidad de la carne argentina se debe a que estos animales no conocen el establo. En comparación a otras reces, el ganado argentino nace, crece y se mueve en plena libertad. Es por eso que son más flacos y livianos. Su alimentación se basa en hierbas más altas y finas, por lo cual la carne argentina tiene menos grasa animal, lo cual le da ese sabor tan especial. Si tienes antojo de comida rápida, rica y que contenga carne argentina, entonces no lo pienses. Ven al restaurante Dale Boca. En Argentina hay nueve cortes de carnes clásicos, pero algunos pueden resultar desconocidos para muchos de nosotros. Aquí te platico algunos de ellos. La tira de asado es un clásico. Esta carne proviene de las costillas y contiene cuatro o cinco huesos de un sabor delicioso. Los bifes son los filetes gruesos del lomo de la ternera o buey. El llamado bife de chorizo no tiene nada que ver con los chorizos, pese a tener tan peculiar nombre. Y los platillos que ahora te voy a presentar están preparados con la mejor carne prime, estilo argentino. Aquí en Dale Boca, que pertenece al restaurante Puerto Madero, yo te recomiendo los combos que incluyen un sándwich con el corte de carne que tú elijas. Por ejemplo, el sándwich de chorizo o el sándwich de lomo prime. Todos vienen acompañados con un aguarnizón, puede ser de papas o ensalada. Y también puedes elegir pedir un jugo de carne o sopa de verduras. Las porciones son bastante generosas y se pueden compartir. Un clásico que no puede faltar son los tacos de arrachera, que están deliciosos. Ahora ya saben a dónde venir a recuperar energías y probar una verdadera comida argentina. Y si lo sabes, eres Arcos. Yo soy Paulina y esto fue Canal Arcos Live. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!